Para ser cristiano hay que tener valor Porque hay gente que para tú salvarte tiene que alejarte de ellos Hay amigos que para tú entrar al reino de los cielos Tienes que apartarte de ellos Porque no te suman, no te son de bendición No te ayudan a ser mejor creyente El amigo bueno, el que te amonesta El que te corrige, el que te dice enderezate El que te dice eso está mal El que te dice no hable así que es un vocabulario de impío El que te dice no te muevas así que a Dios no le agrada Esas son las gente que a mí me gusta tener cerca Porque esos son los que te perfeccionan Esos son los que no dejan que tú respales Esos son los que te ayudan a agradar al rey Pero el amiguito que todo te dice que sí Que está bien, que todo te lo aplaude Que todo te lo celebra Viendo que tú le estás fallando a Dios No te ama El que ve que tú tengas una página pornográfica Y se queda quieto No te ama El que ve tu teléfono y ve que se extraña Y no te reprende No te ama La amiguita que ve Que tú te estás moviendo mucho Que tiene de que uno morir Están con Dios Un novio en la escuela, en la universidad Sabiendo que no es cristiano Y que Dios no te ha entregado a esa persona Pues no te ama Mi alma adora al Cristo que vive El que te ama te dice Enderezate o hasta hoy andamos juntos Enderezate o no salgo más contigo